Vamos al perreo Blilakipolo Me gusta Te encanta Lo siente Qué rico Cierra los ojos Te voy a moja Los dos sudados Silay газo quemad Pililagililagililaghipolo Y los asomores me están robando mi dinero Llama-lava-lava, glava-lava, glava-lava Y-e-e-e-e-e-e-e-e-el Y-e-e-e-e-e-e-e-e Tonto Vitor Ray, tú sabes por quéㅜIN' Bandido, Sun tiene tenaudio Para ver, paleo, 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 y ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ok, aquí me soy malo Well, la galila y la galila ¡Gililá, gililá, 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 gililac l blocko! Quililó La Galila y la galila y la galila y lagil al blocko Le va a gustar Ni gu blocking más Solo conmigo Tú va a bailar La noche entera Que sensualidad Los dos mojados, y ya no aguanto más No, 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 no Vamos, perreo Perreo La rimando, son, 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 me equivoqué, de eso así que la cosa muy perfecta no se pega, no tiene gusto compadre Ay, bolero, esa chiva de la maña que se pierda para la reina Y bolero, te reitero, una cosa es que tú hayas salido del campo y la otra es que el campo haya salido de ti Y ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.